Música Soy la representación de la inclusión, o sea, yo soy un artista que ha tenido que luchar muchísimo para tener el lugar que tengo, y este lugar que tengo es a nivel mundial, ganado con puro trabajo. Sin las garantías democráticas. Yo no odio a la gente que nos segregó, que nos castigó, que nos dañó, solamente que no quisiera que un niño más en nuestro país sienta lo que yo sentí de niña. Yo puedo comprobar ahora que realmente hay una posición de luchar contra la pobreza, de establecer un orden en el país, de establecer, de restablecer las instituciones, que las instituciones marchen. ¡Gana! Bien, palmas, entonces, es así como se dio a cabo la educación. La educación primaria está siendo entrega desde el ramo de rosas al año. Hoy día, mi compañero y yo vamos a dedicarle una décima a Doña. Y a mí no me la enseñó, yo no conozco la voz. Hablo, pero yo cuando les hablo, todas se ponen de pie. Ha, híbrido.